Y yo estaba de pie sobre la orilla del mar, y miré, y una bestia ascendiendo del mar, que tenía siete cabezas, diez cuernos, y sobre cada uno de estos cuernos había una corona, entonces diez coronas. Esto es muy similar, pero lo que vemos aquí tiene relación con lo que vimos en el capítulo 12. En el capítulo 12 también vimos una bestia con siete cabezas, y esto será probado cuando entremos al capítulo 17 de Apocalipsis, que esta bestia tiene siete cabezas que representan siete imperios diferentes, y que se manifiestan en tiempos diferentes. ¿De quiénes se trata? Repasémoslos brevemente y volveremos a verlos cuando estudiemos Apocalipsis 17. Se trata de Egipto, Asiria, Babilonia, luego los Medos y los Persas, es una alianza, Medo-Persa, el quinto es Grecia, el sexto es Roma, y luego el séptimo, el último, o aparentemente este último imperio, es el séptimo. Desde el punto de vista de Daniel, es el más singular. Es el imperio más difícil de entender, aquel que resulta más terrible y temible para Daniel. Entonces vemos siete. También vemos que habrán diez cuernos. ¿Qué son estos? Más adelante, en el capítulo 17, veremos que son diez reinos que se unen y conforman este imperio, y cada uno de estos tendrán una corona. Es decir, que habrá un reino de reinos. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Mira algo más. Final del versículo uno. Dice, Y sobre su cabeza, de este imperio, había nombres blasfemos. Entonces, lo primero que vemos sobre este imperio, es que la manera como gobierna, es una manera blasfema. Este imperio, ya sea que hablemos de Egipto, o de Asiria, o de Babilonia, o cualquiera de los que nombramos, todos ellos se levantan en oposición a Dios. Y déjame compartirte algo hoy. En la época que vivimos actualmente, una de las cosas más controversiales es el pueblo judío que habita en la tierra de Israel. Cuando digo la tierra de Israel, no hablo solamente de la costa mediterránea. Si conoces las profecías, uno de los lugares donde el pueblo judío debe habitar antes de que el Mesías regrese, y no hablo sobre el rapto, hablo sobre la segunda venida. Hablo del establecimiento del reino. Una de las cosas que los profetas dicen muy claramente, es que el pueblo judío necesita habitar en las ciudades antiguas que fueron destruidas. ¿Dónde se encuentran? Están ubicadas en lo que el mundo llama las comunidades de asentamiento. Y estos habitantes son tan problemáticos de concebir para el mundo, desde el punto de vista de la Unión Europea, por ejemplo, si hay productos que son generados en estas comunidades de asentamiento, son prohibidos en muchos lugares del mundo. Hay un boicot en su contra. ¿Por qué? Porque hemos visto que el mundo va en oposición a la voluntad y propósitos de Dios. Mira el verso 2. Y la bestia que vi tenía una apariencia de leopardo, y sus patas eran como patas de oso, y su hocico como el hocico de un león. Esto suena familiar. Recuerda, una de las cosas que vimos sobre el libro de Apocalipsis, es que a Juan le gusta tomar cosas prestadas de los pasajes del Antiguo Testamento. Lo interesante es esto. Cuando Daniel habla de ellos, él los nombra en el orden inverso. Daniel miró estas cosas hacia el futuro. Es decir, Daniel vio a los babilonios, luego vio a los medos y persas, y finalmente vio a los griegos. Y por eso los tenemos en ese orden. Pero desde el punto de vista de Juan, él los presenta en orden inverso. ¿Por qué? Porque para Juan, estas cosas están en su pasado. Por eso tienen una orden diferente. Y le fue dada a esta bestia del dragón su poder y su trono y su gobierno. En otras palabras, este gran poder. Así que, una vez más, lo que dice es esto. Todos estos imperios, especialmente el que se encuentra en los últimos tiempos, serán satánicos en su esencia. Y Satanás se manifestará de una mayor manera en los últimos días. Mire, y he aquí una de las cabezas fue herida con una herida mortal. Literalmente dice, fue una herida hasta la muerte. ¿Por qué eso es importante? Vamos a ver que esta última cabeza, la cabeza que fue herida con este golpe mortal, que es literalmente lo que dice, este será el séptimo imperio. Ahora, quizás recordarán cuando estudiamos en otro tiempo Daniel capítulo 8, hablamos del hecho de que esa bestia en Daniel 8, el segundo imperio que se levanta será sobrenatural. Cuando vemos una herida que es mortal, pero luego la persona se sana, es una especie de resurrección lo que estamos viendo aquí. Lo que el anticristo hará es dar una falsa impresión. Mencionamos que él entrará al lugar santísimo como el Mesías haría. Él proclamará ser Dios como el Mesías es Dios. Así que una y otra vez, en este pasaje, vamos a ver una conexión entre cómo ese último imperio es del anticristo. Y esto será muy claro en la segunda mitad del capítulo 13. Pero mira de nuevo en el verso 3. Juan hablando dice, Miré y he aquí una de sus cabezas, luego descubriremos que es la última cabeza, fue herida con un golpe mortal, y fue un golpe de muerte que le fue dado, y dice que fue sanado. Y debido a eso, toda la tierra estará maravillada y seguirá a la bestia. Entonces, debido a un poder sobrenatural, el mundo será engañado. Esto simplemente va de la mano con lo que Dios nos dice en otra parte, en el nuevo pacto, donde dice que, en los últimos días, él enviará una fuerte ilusión, con el fin de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. ¿Qué significa eso? Significa que solo las personas que tienen una relación de pacto con Dios, que ven las cosas desde la posición de la verdad, y entiendan la relación entre el pacto y la verdad, solo aquellos que siguen la verdad, no serán engañados. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!